¡Suscríbete al canal! 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 a ganar son golpeados por una onda sónica y entra en escena el cuarto de los supertrajes, Shocker, y además en ese mismo momento Spiderman es sujetado por detrás por una cola metálica acabada en punta, apareciendo el quinto de los grandes villanos, el escorpión. Y mientras Spiderman es sujetado por la cola del escorpión, los brazos del Doctor Octopus rodean a la gata negra, mientras que Rino, el buitre y Shocker apuntan con sus armas hacia los dos héroes. Y en ese momento justo se ve como el fango negro comienza a surgir de la espalda de Spiderman y empieza a recorrer poco a poco su traje. Paralelamente Harry Osborn, con la risa característica del duende, se baja con el deslizador, vuela hasta ponerse delante de los dos héroes y en un solo plano podemos ver por primera vez a los seis siniestros. Rino, el buitre, el Doctor Octopus, Shocker, el escorpión y su líder, el duende verde. Harry en ese momento se ríe de ellos y ordena a sus secuaces que le desenmascaren para poder mirarles a la cara mientras mueren. Para provocar a Peter Parker le dice que hacía mucho que no le veía, sí, tanto desde el momento en el que mató a su novia. Y para Felicia no tiene más que miradas de asco porque siente que le ha traicionado. Sin embargo, en ese momento Harry se detiene, pensativo, y dice que igual él no es la única persona a la que Felicia ha traicionado. Y le pregunta a Peter Parker si él sabe, si es consciente de cómo se convirtió en el duende, si sabe cómo obtuvo el poder con el que mató a Gwen si sabe quién le dijo dónde podía encontrar las arañas. Entonces Peter no se lo puede creer mira a Felicia pidiéndole por favor que le diga que es mentira, que no fue ella quien le dijo a Harry Osborn dónde encontrar el veneno de las arañas. Pero obviamente Felicia no se lo puede ocultar porque fue así. Entonces en ese momento se producen dos cosas de manera simultánea. Por un lado hay una explosión de fondo en uno de los muros que es derribado y por otro Peter sin dejar de mirar a Felicia grita como no ha gritado en su vida y el fango negro domina completamente el traje de Peter Parker. Le rodea y vemos por primera vez a Spiderman con el traje negro. Primera vez en toda la saga de Amazing Spiderman el Gustav Firth deja de acariciar su sombrero y su mano se detiene. Gracias a este traje él tiene la fuerza suficiente para liberarse de la cola del escorpión a quien lanza contra los enemigos y es capaz de derribar a la armadura de Rino de un solo puñetazo. En ese momento también la gata negra consigue noquear a Octopus gracias a la distracción y se lanza y se va corriendo por el agujero que se ha abierto por el muro. Peter la persigue y justo acaban los dos frente a la ambulancia con la que la gata negra había escapado la vez anterior que había estado en el psiquiátrico. Entonces Peter derriba a Felicia de una telaraña y se lanza a atacarla pero justo la figura misteriosa le detiene en el último momento. Peter Parker se queda estupefacto ante la visión de la persona que le ha estado ayudando en secreto, su padre Richard Parker. Aquí voy a hacer un pequeño inciso y os explico que voy a plantear el tema del traje negro de una manera muy concreta. Cuando el traje domina a Spiderman la máscara se cierra sobre él y vemos completamente la cara del traje negro. Sin embargo cuando Peter es parcialmente capaz de controlar sus emociones y de controlar al sendionte la máscara estaría abierta y veríamos la cara de Spiderman. Creo que eso sumado con una especie de zumbido, un ruido así un poco continuo. Cada vez que la máscara esté cerrada nos podría dar esa sensación de que Peter está siendo dominado por otra entidad y que no tiene control sobre su cuerpo. Partiendo de esta base vamos a continuar con la película porque en ese momento cuando ve a su padre la máscara se abre y el zumbido desaparece y Spiderman recupera la calma. Entonces ambos Peter Parker y Richard Parker, padre e hijo, se dan un abrazo pero no hay tiempo para abrazos porque otro muro es derribado y aparece Rino seguido del resto de los seis siniestros. Richard coloca un pequeño artefacto en la pared, suben todos a la ambulancia, este artefacto es una bomba que derriba los túneles y consiguen escapar. La ambulancia entonces llega a un pequeño garaje en medio de un campo y de ahí se bajan Peter y Felicia muy muy enfadados. Esta le recrimina que qué demonios ha pasado, qué es ese traje negro que lleva puesto y por qué la ha atacado con esas ansias que parecía que quería matarla. La cuestión es que Richard intenta separarles y calmarla y le dice a Felicia que no sabe qué es ese traje pero que sin ese traje estarían todos muertos y Peter está muy enfadado con ambos. Se nota como la agresividad es un Peter que tendría que intentar Andrew Garfield, creo que es lo suficientemente capaz, actualmente hablando, de demostrarnos que está en ese momento a un nivel más agresivo que antes y le diría a ambos varios reproches. Primero a Felicia por haberle mentido y nunca decirle que trabajaba junto a su padre y sobre todo le reprocharía a su padre no haber aparecido nunca y hacerle creer durante toda su vida que estaba muerto. Peter le dice en ese momento que ya detendrá a Harry Osborn por su cuenta y que él se marcha de ahí, que se quedan solos. Por el camino Peter con el traje negro completamente puesto ve como una persona familia está siendo atracada y él como héroe que es va a detener el atraco. Sin embargo se le va de las manos y le propina al atracador una paliza tremenda que está a punto de matarle. Cuando Peter levanta la cabeza ve como estos miembros de esta familia le están mirando con mucho más horror del que estaban mirando anteriormente al hombre que les estaba atracando. Entonces Peter muy confundido se va de ahí y finalmente llega a la casa de tía May. Se quita el traje y entonces la tía May entra en la habitación y le da un abrazo diciéndole que estaba muy asustada por lo que había pasado. Peter en ese momento piensa que se refiere a la explosión en el hospital psiquiátrico y le dice que no se preocupe, que él estaba muy lejos del psiquiátrico y May le dice que de qué psiquiátrico está hablando y se refiere a lo que ha pasado en el hospital en el que estaba ingresado el coronel John Jameson. Peter muy extrañado le dice que de qué está hablando y la tía May pone la televisión y se puede ver en una imagen muy muy clara, hay fotos, hay vídeos, hay pruebas de que esa misma noche el coronel John Jameson ha sido asesinado por Spiderman. ¡Suscríbete al canal!